Lo que nos permite determinar estas reuniones es que hay puntos de convergencia común, hay una posibilidad, cada vez se va abriendo más un clima de confianza con cada uno de los representantes de provincia, nosotros ponemos los recursos que puede tener la Nación para articular soluciones comunes y ver cómo avanzar en la política de combate al delito, que obviamente cada vez es más globalizado, se acabaron ya los focos delictivos estrictamente regionales o provinciales, digamos hoy lo que tenemos que atacar es evidentemente la globalización que tiene evidentemente la delincuencia y eso es una posibilidad que estamos trabajando con el aporte y la ayuda de la tecnología que obviamente nos permite hoy ser mucho más exitosos de lo que éramos 20 años atrás. Realmente estamos dilucidando diferentes problemáticas que tenemos en la región, en la provincia de San Juan, San Luis y La Lloja, creo que es sumamente fructífera este tipo de reuniones del Consejo Regional porque compartimos diferentes criterios, metodologías en el tema delictivo, como manifestamos recién en el tema de la inseguridad, inseguridad son cuestiones muy complejas las cuales nos tocan a todos y entre todos tenemos que buscar la solución para mitigar estos hechos delictivos. A través del Ministerio de Seguridad tenemos que armar estos tipos de protocolos como estamos hablando ahora en este momento, que nos sirva para todo el país y en particular para la región que hoy día estamos tratando. Creo que en el siglo XXI en el que vivimos si no incorporamos tecnologías para mitigar estos hechos delictivos es muy complejo. Entonces estamos convencidos que la incorporación de tecnología tiene que efectuarse y este tipo de tecnología es sumamente importante para este esclarecimiento de estos hechos delictivos de estos malvivientes. Y estos sistemas, Sibius, y estos sistemas van a permitir el esclarecimiento más inmediato y cotejar la información que tengamos en la región y a nivel nacional. Gracias por ver el video.